El momento de tenerte es definitivo, me encanta sentirte contigo me lo vivo, te suelco el pelo, te beso en la boca, se altera el deseo y te quito la ropa. Y comienza la acción, te llevo hasta el espacio, loco por ponerte, entregar tu pelo lacio, llegar al infinito, como nadie te lo pudo hacer, acepta lo exquisito, como único yo lo sé hacer. Bebé, llegar al infinito, como yo sé hacer, hacerte lo exquisito, como lo sé hacer. Y se desnuda en la alcoba, mi loba, mi dama, me embruja más ropa y se brinda en mi cama, ella quiere ganarme furiosa pelina y cuando empieza a pronunciarme se da cuenta que en domain a mi beba, saltero y mi interno profundo en la retina, se desespera y de un intento se lo hundo. Me permite el subjetivo, pues quererle poder, le doy con el nervio, vivo un hueso duro de rober. Y llevártelo más alto, la misión es que lo sientas, y darte y excitarte, como único yo lo sé hacer. Llegar un pacto y ponértelo con leyenda, poder satisfacerte en este juego, lograr contigo. Y comienza la acción, te llevo hasta el espacio, loco por morderte, entregar tu pelo lacio, llegar al infinito, como nadie te lo pudo hacer, nacerte lo exquisito, como único yo lo sé hacer. Ese castigo le aplico el tol que supe el explosivo. Por ella es que maquineo estoy tan duro que ni escribo. Tu capo, baby, por eso llama cada rato. Yo soy el que se le entrega y le rompo el aparato. Exclusivo es seguro y se nota la diferencia. Ellos pacan las demás y mazotan con demencia. Cuando necesitan, pídalo, sin miedo, no sanes. Yo volví, va de seguro pa' ponerte la anestesia. Llevarte a lo más alto, la misión es que lo sientas. Y darte y excitarte como único yo lo sé hacer. Lograr un pacto y ponértelo por leyenda. Poder satisfacerte y nuestro fuego lograr contero. Y comienza la acción, te llevo hasta el espacio. Loco por volvete, redar tu pelo racio. Llegar al infinito como nadie te lo pudo. Hacer la acción exquisito como único yo lo sé hacer. Y comienza la acción, te llevo hasta el espacio. Loco por volvete, redar tu pelo racio. Llegar al infinito como nadie te lo pudo. Hacer la acción exquisito como único yo lo sé hacer. This is for my queen, él es la bomba perdido baby, ya lo sabe mamá y que ninguno de los hace como lo se hace él, Alfa y Music, Orbe Music, la casa del arte, él es la bomba perdido. Gracias por ver el video.